Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar un poquito de novelas románticas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy un poquito de romántica. Hace un montón que no hablo de romántica por aquí en el canal y es que es un género que últimamente he tocado, pero que es verdad que últimamente no leo mucho y es uno de mis géneros favoritos. Es uno de los géneros que más me aportan, que mejor me hace sentir, que más me relajan, que más me ayudan a evadirme. Yo en las historias románticas me meto mucho, soy una moñas total. O sea, yo es que las vivo muy intensamente. Entonces, es verdad que son libros que disfruto mucho, pero no sé por qué últimamente no leo tanta romántica. Quizás es porque a raíz de tener el canal, a raíz de seguir a mucha gente por Instagram, por Instagram, por aquí, me ha ampliado a otros géneros que, por ejemplo, no solía leer. Y ahora yo casi podría decir que leo más fantasía que romántica, que fantasía era antes un género que no tocaba para nada. Así que yo creo un poco que le ha comido un poco el terreno. En mi vida lectora a la romántica ha sido la fantasía. Es verdad que últimamente he leído un par de títulos que me han gustado bastante y hoy quería hacer un repaso por algunas novelas de romántica que a mí particularmente me gustaron mucho, que me aportaron cosas interesantes y algunas de ellas son algunas de mis novelas favoritísimas y son novelas que se han mencionado mucho aquí en el canal, pero sobre todo para las nuevas incorporaciones, que quizás acabéis de llegar o habéis llegado hace poco, pues me gustaría hacer un refresh y hablar de algunas novelas de romántica que me encantan, que me han gustado muchísimo y que nos menciona hace bastante. La primera novela de la que me gustaría hablaros es Corazones de Acero, de María José Tirado. Esta novela yo creo que la leí el primer año de tener el canal y me encantó. Es una novela que me gusta muchísimo. Esta es una autora que hace tiempo que no menciono, pero que yo he mencionado muchísimo aquí en el canal y que me gusta mucho. Esta novela mezcla un poco la trama romántica con una trama con un poquito de misterio, con un poquito de thriller, con un poquito de acción y las dos líneas argumentales están muy bien entretejidas. Hay algo que me gustó mucho de esta novela y es su personaje principal masculino. A ver, quizás en la romántica es donde más se peca de clichés y se peca de tirar de clichés, que los clichés no tienen nada de malo porque son fórmulas que hacen que una novela, que una película, que una serie funcione. Pero sí que es verdad que quizás en las románticas se abusa un poquito de ellos. Y hubo algo que me gustó mucho de esta novela y es que el protagonista masculino rompía un poco esa línea de protagonista masculino, malote, con muchos problemas, un tanto chulesco. El protagonista de esta novela es un tío que es buena gente, que es muy buena gente y es muy simpático. Y es verdad que es el salvador de la protagonista. Sí, porque, bueno, pues otro de los clichés más utilizados dentro de la novela romántica, que el chico tiene que salvar a la chica. Pero es verdad que dentro de todo eso era un personaje que a mí me gustó mucho porque me refrescó mucho. Veníamos un poco de aquella época de Christian Grey, del millonario cargado de problemas, de quizás una relación de poder del hombre sobre la mujer. Y en este sentido esta novela está muy bien equilibrada y la pareja protagonista es una auténtica maravilla. Yo es una novela que disfruto muchísimo, es una autora que disfruto muchísimo siempre que la leo y creo que es muy buena autora para empezar a leer romántica. Otra novela que me aportó, que me gustó mucho y que me aportó algo distinto a lo que normalmente había leído en romántica es La ecuación del amor, de Helen Hogan. Esta está publicada por Titania Editorial. Me gustó muchísimo esta novela, la había visto recomendada en un montón de canales, de gente de la que me fío mucho y me la trajeron los Reyes, creo, hace un par de años y la disfruté muchísimo. En esta novela tenemos a una protagonista que tiene un trastorno del espectro autista y cómo ese trastorno se refleja en sus relaciones con los hombres y en la imposibilidad de mantener una relación duradera, de mantener una relación física con un hombre. Para salvar todos esos escollos y para aprender a tener una relación de pareja, a la protagonista lo que se le ocurre es contratar los servicios de un chico de compañía. Y a partir de ahí se desarrollará la historia entre los protagonistas. Sí que al final creo que la historia se precipita un poquito y que el final no está tan bien armado como el principio de la novela. Pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Es una novela que yo disfruté un montón, que me pareció súper tierna. Me gustó mucho la protagonista porque a pesar de ser autista es una mujer de éxito, de éxito en su trabajo y es como que ese trastorno no es un obstáculo para que ella haya triunfado en su trabajo, sea una mujer con mucho dinero, con una casa maravillosa. Es un libro que me pareció tiernísimo, yo lo disfruté mucho y la verdad es que me aportó un plus, me aportó un algo distinto a lo que normalmente me aportan este tipo de novelas. Una autora de la que tengo que hablar sí o sí, si hablo de aquí de romántica en el canal, es Elizabeth de Navain. Yo lo siento mucho. Sé que a muchos y a muchas les despierta tanto amores como odios, pero a mí me gusta mucho. Es verdad que no me gustan todas sus novelas, es verdad que he leído novelas suyas que no me han gustado, que me han gustado más, que me han gustado menos, pero es verdad que a mí es una autora que me gusta y que me lo hace pasar muy bien y que muchas de sus novelas las he sentido muy a flor de piel. Entonces, dentro de todas sus novelas hay algunas que me han aportado cosas distintas, que a lo mejor no son mis favoritas, pero sí que considero que tienen ingredientes distintos que las hacen interesantes. Esta, por ejemplo, Un cuento perfecto, que es esta última que ha publicado ahora, publicó El arte de desganchar al karma y esta es Un cuento perfecto, es la tercera por la cola de sus novelas. Y la verdad es que... ¿Qué me aportó esta novela de diferente? Pues el final, para empezar, que puedes amarlo o odiarlo, pero creo que está muy bien. Creo que está muy bien y me ofreció algo Elizabeth Benavent o la posibilidad de tener algo que yo llevaba esperando un tiempo en sus novelas. Para que una novela romántica sea una novela romántica, al final los protas tienen que acabar. El chico con el chico, la chica con la chica, la chica con el chico, lo que sea, tienen que acabar juntos. Pero si hay algo que a mí me gusta de las novelas de Elizabeth Benavent es ese clímax en el que parece que todo va a terminar mal. Ese punto de drama en el que dices tú, es que esto va a terminar mal. Verdaderamente es un poco masoquista, pero ella lo hace también. Yo creo que es lo que mejor construido está en sus novelas. Quizás no a lo mejor en las últimas que yo he leído, pero en las primeras que leí sí que sí. Y eso está tan bien construido que es que dices tú, es que lo que te pide el cuerpo es que termine mal. Porque está tan bien, en este punto está tan bien hecho, que es que lo natural es que terminase mal. Entonces este libro de alguna manera te ofrece la posibilidad o te ofrece cómo sería la historia si no todo fuera tan bonito. Es un libro que yo particularmente disfruté mucho. Otra cosa que me encantó es el cambio en la relación. En este caso no es el hombre el que tiene mucho dinero, el que es más mayor, el que ha triunfado en la vida. No, no. En este caso es al revés. Tenemos una protagonista que ha triunfado en la vida, que tiene un buen trabajo, que tiene mucho dinero, que es más adulta. Y el protagonista masculino pues es más niño, es más joven, es tan poco más perdido en la vida y de alguna manera esa relación que es tan típica en las novelas románticas en las que es el hombre el que puede más sobre la mujer, en este caso Elizabeth Benavent la invierte. Yo soy una novela que disfruté mucho, que me gustó mucho. No es de mis novelas favoritas, pero está muy bien. Hay otra novela suya que me encantó, que es la primera parte de la trilogía Alguien como tú. Jolín, no me acuerdo nada del nombre. La de los pornositos, la de los ositos de goma que aparecen en la portada. Os dejaré la portada por aquí porque ahora mismo no me acuerdo del título. Y me gustó muchísimo porque vemos una relación a tres, que no es una cosa tan fácil de ver en romántica aunque yo no había leído nunca en romántica. Yo me lo pasé muy bien con aquella novela. Con la primera parte, porque quizás es la más arriesgada de todas. Es una trilogía y sí que es verdad que la trilogía va decreciendo totalmente del primero al siguiente. Pero esta primera parte a mí me gustó muchísimo porque nos daba algo que no habíamos visto hasta ahora o que yo no había visto o que no es lo normal. Y vamos a ver una relación a tres. Vemos como los dos protagonistas están enamorados de la protagonista, cómo se establece una relación entre los tres al principio con muchas reticencias por parte de ellas pero cómo al final ella va entrando y va viendo cosas buenas en cada uno de los dos personajes masculinos y luego otra cosa que no me gustó mucho es que tú ves como los dos la quieren a ella pero tú también ves como entre ellos dos ellos se quieren, se respetan, son muy amigos, tienen mucha confianza y la relación entre ellos es maravillosa. ¿tú sabes un poco en qué va a derivar el libro? Es verdad que para mí la trilogía va decreciendo un poquito y que la primera novela sin duda alguna es la mejor y yo particularmente le hubiera dado hombre yo no soy la autora pero creo que hubiera estado bien haberle dado un final más valiente a esa trilogía que el que ya de entrada se intuye desde el principio pero creo que la primera novela es... a mí me encantó yo me lo pasé muy bien leyéndola porque además es muy curioso ver bueno es muy curioso es ver como ella se va enamorando quizás de los dos va viendo cosas buenas en los dos tú ves como los dos la quieren a ella pero también ves como ellos dos se quieren se respetan tienen una amistad sólida tienen una amistad de muchos años y eso me gustó muchísimo me gustó un montón es una novela que disfruté muchísimo es verdad que no está entre mis novelas favoritas bueno no sí que está entre mis novelas favoritas de la autora pero es verdad que no la he mencionado tanto como a lo mejor otras como la biología Silvia o Mi Isla que son novelas de la autora que he mencionado mucho más aquí pero esta novela me gustó mucho porque a mí por lo menos yo no había leído nunca nada de ese estilo y me dio algo completamente diferente otra novela romántica que me dio algo completamente diferente fue Hojas de Dalera de Victoria Álvarez me gustó muchísimo tenemos aquí un romance paranormal precioso yo no soy mucho a mí me va me va mucho más la romántica contemporánea no soy muy de leer romántica histórica y romántica sí con toques paranormales tampoco pero esta novela la leí principalmente porque era de Victoria Álvarez y en aquella época estaba muy in love con esa historia con Jack el Destripador hay una historia romántica muy sólida hay una relación romántica muy sólida y que aparece durante todo el libro y a mí es una novela que me gustó muchísimo es muy difícil hacerme llorar es muy difícil hacerme llorar pero esta novela casi casi me sacó la lágrima casi me sacó la lágrima me gustó muchísimo otra autora ahora voy a mencionaros a una autora que me gusta mucho y que no sé qué ha pasado con ella porque hubo una época en la que estaba por todos lados y hace un montón que no publica nada es Rainbow Rowell hay dos novelas suyas que me encantan una es Elianory Park es una novela que me parece una maravilla una delicia a mí me encantan los romances de instituto me encantan los romances de instituto y este romance de instituto me trajo algo completamente diferente a lo que yo esperaba porque yo esperaba un romance de instituto una americanada de estas como las películas de instituto que se llevaban en los años 90 no sé me esperaba una cosa así pero me encontré con algo mucho más delicado mucho más sencillo con una relación cocinada a fuego lento muy bonita que me gustó esta novela me encantó yo creo que está entre mis libros favoritísimos es un lugar feliz es que es muy bonita es que esta autora escribe muy bonito es que tú estás leyendo y estás diciendo madre mía qué bonito qué adorable son Elianory Park Park es una maravilla el personaje masculino de esta novela es que es preciosísimo es una novela muy dulce muy bonita para leerte en una tarde y yo la disfruté un montón y otra novela que me gusta mucho de esta autora es Enlazados Enlazados me gustó muchísimo me pareció además que tiene un puntito de comedia que no tiene Elianory Park que es un poquito más triste que tiene así como un puntito de comedia muy entretenido muy divertido también muy bonito es verdad que la relación entre los protagonistas se plantea porque empieza porque ellos trabajan todos en una empresa y él es el encargado de la seguridad de los correos electrónicos y él pues de alguna manera empieza a leer los correos electrónicos que ella manda desde el trabajo y que intercambia con una amiga y tal no sé qué y empieza a conocerla de esa manera es verdad que la novela está ambientada a los años 90 y la ciberseguridad entonces no es lo mismo que era ahora es verdad que la premisa de la que parte puede estar ahí un poco cogida con pinzas pero a mí la verdad es que me gustó mucho es una novela también que me gustó un montón es una autora que me encanta y que hace un montón de tiempo que creo que ni publica ni escribe nada y es una autora que yo disfruto muchísimo que me encanta que siempre me lo he pasado bien con ella he leído todas las novelas que tiene publicadas hasta ahora y la echo de menos la echo de menos me gustaría leer algo más de ella y una última novela que me gustaría recomendaros que también me gustó muchísimo es tan solo un segundo de Virginia S. McKenzie me gustó muchísimo esta novela principalmente lo que me aportó así diferente es que está ambientada en el mundo del patinaje artístico y a mí eso es que me encanta más allá de la relación romántica entre los protas me gustó un montón el hecho de que está ambientada eso en el mundo del patinaje artístico y todo lo que eso conlleva me encantan las partes en las que ellos están ensayando las coreografías en las que van a competir cuando se prueban los maillots la ropa de competición está muy chulo es también un romance adolescente también es algo que me gusta mucho el romance adolescente el romance así de instituto aunque estos protagonistas también están centrados en el deporte y en otras cosas pero es una novela que me lo hizo pasar muy bien que creo que es muy entretenida y que si queréis empezar a leer romántica yo creo que está muy bien eso sí ya os digo es una novela es una novela pues con un tinte más adolescente pero está muy chula está muy entretenida y yo creo que esta autora no ha vuelto a publicar nada me parece y esta novela me pareció buenísima y yo creo que esto ha sido todo por esta semana ahora se me vendrán a la cabeza unas cuantas novelas románticas más pero si queréis una segunda entrega os cuento un poquito de algunos títulos más diferentes a esto esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós un besito y adiós un besito y adiós Gracias.